Es un movimiento que se ha venido gestando desde hace unos años dentro de la NBA. Convertirse en una voz de protesta contra las desigualdades y prejuicios raciales que existen y quedan cada vez más al descubierto dentro de la sociedad estadounidense. En 2014, cuando aún formaba parte de los Cleveland Cavaliers, LeBron James vistió una camiseta con la frase I can't breathe o no puedo respirar. Las últimas palabras pronunciadas por Eric Garner antes de morir asfixiado a manos de un policía en una acera de Nueva York. Muerte que generó múltiples protestas en gran parte de Estados Unidos. Ahora convertido en astro de los Lakers de Los Ángeles, James también ha vestido la camiseta de Black Lives Matter en varias ocasiones. Y este año fundó la organización Más que un Voto, cuyos mensajes alentando a la comunidad negra a votar, difunde también a través de sus redes sociales, donde lo siguen más de 118 millones de fanáticos. La NBA es considerada la liga deportiva más progresista de Estados Unidos y sus jugadores, 80% de los cuales son negros, han asumido su rol de modelos dentro de la sociedad para generar el cambio, más que con palabras, con acciones. En la antesala de la elección presidencial de Estados Unidos, equipos, jugadores, entrenadores de la NBA y la WNBA, la Liga Femenina de Baloncesto, respaldan esfuerzos no partidistas para ampliar el acceso al voto e incentivar la participación cívica, especialmente las comunidades negras. Participan en campañas educativas para el registro de votantes, voluntariado electoral e incluso han transformado sus instalaciones en centros de votación. Los primeros en hacerlo fueron los Hawks. Su casa, el State Farm Arena en Atlanta, es desde el 20 de julio el recinto electoral más grande de Georgia. Steve Kuhnen, director ejecutivo del equipo, le aseguró a CNN que la única forma de lograr un cambio real es votando y por tanto querían ofrecerle apoyo directo a la comunidad. La iniciativa la han replicado al menos 21 equipos de la liga e incluso de otras disciplinas deportivas. Otra voz líder de la NBA, el armador de los Thunder de Oklahoma City, Chris Paul, también ha estado muy activa. Participó junto a actores y cantantes en la campaña de la organización When We All Vote de LeBron James y defiende la labor de concientización política de los jugadores. Guys started really communicating and started realizing that, you know, you don't have to just shut up and dribble. I think we have a number of guys, my brother and LeBron James, who has that more than a vote. Everyone just started banding together. You know, we realize how much stronger we are together. So when we support each other and whatever it may be, as you see, we support our brother Colin Kaepernick. Like, there's a whole entire community of us that know that we're more than just athletes. Pero la Casa Blanca no aplaude estos gestos. El presidente Donald Trump etiquetó a la NBA como una organización altamente política, asegurando en Twitter que están cansando a la gente y sus juegos ya no tienen la misma audiencia. El choque entre la NBA y el mandatario estadounidense no es una novedad. En diversas ocasiones, sus estrellas, LeBron James entre ellos, han tenido un fuerte cruce de palabras o tweets con Trump. Un roce que pareciera no apaciguarse, al menos por ahora. Gabriela Matutordaneta, CNN, Atlanta.